Continúa también la salida de viajeros desde el aeropuerto El Dorado hacia distintos destinos. Omar, los saludamos. Usted nos cuenta. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Los saludo de nuevo desde el aeropuerto internacional El Dorado, donde hemos estado durante toda la mañana con el reporte oficial de lo que es este plan éxodo de pasajeros hacia distintos destinos desde una de las terminales más importantes de América Latina. Pues información fresca que nos acaba de entregar la aeronáutica civil. El reporte oficial, más de 526 mil pasajeros se estiman que circulen precisamente por las diferentes terminales aéreas hacia distintos destinos. De acuerdo con la entidad oficial, 356 mil viajarán a destinos nacionales, mientras que 170 mil lo harán en destinos internacionales. Pero veamos cómo se ha desarrollado la jornada, el movimiento aquí en el aeropuerto El Dorado por parte de los viajeros. A un día de la Navidad la gente se prepara para estar con sus familias. Por eso el panorama del aeropuerto habla por sí solo. Muchos de ellos ya habían comprado con antelación sus pasajes. Ya estamos haciendo estas vueltas. ¿A pasar la Navidad ya con la familia? Sí, a pasar la Navidad. Gracias a Dios, ya estamos de retorno y esperamos en el día de hoy llegar a nuestras casas. Pues en medio de la salida de los viajeros también la seguridad en el aeropuerto internacional Dorado es muy clave. Por eso la policía está prestando todos los servicios para que no haya ninguna novedad al respecto. Pero la Navidad en el aeropuerto no es ajena y hasta Papá Noel estuvo allí, no propiamente para viajar, sino a despedir a quienes lo hacen. Los mensajes de los viajeros fueron claros. Todo tranquilo, mucho optimismo y vamos para el 2023. La salida y llegada de pasajeros para la Navidad continuará en las próximas horas.